Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol lógico te quiero ver. Mundo Curioso. So, so, es el mundo curioso. Hoy presentamos, La Voz de la Tierra. Bien. ¡Dos puntos! Oprime aquí para tener tres. Bien. Hola, chicas. Bien. ¿Ah, sí? Oigan, ¿y por qué no me saludan? Hola, Leo. Eso. Guau, ¿a Tattoo ahora le gustan los juegos? Lo descargamos en una tienda. Tenemos una semana jugando todos los días después de la escuela. Espera, Tattoo fue de compras. Por primera vez, una salida de mejores amigas. ¡Ay, no! No puede ser. Olvidé tomar el dátil dorado. Solo tienes que hacer esto. Mira, haz esto y... Espera. ¿Son dulces? Pero si todavía ayer no te gustaban. ¿Y tú, Leo? ¿Qué vas a hacer hoy? No puedo creer que no lo recuerden. Dijimos ayer que íbamos a jugar los tres en la selva. No, Leo, hoy no. Vamos mañana. O pasado mañana. La selva no se va a mover y necesita pasar este nivel ahora. Hablo y hablo. Y parece que no me escuchan. Yo te entiendo bien. Tía Mimi, el señor Gilguero y yo solíamos hablar mucho sobre la vida. Y ahora, sin darme cuenta, ya solo usan el celular. Justo hoy les desee un feliz día del árbol, pero... no parecía un día especial. Ya sé. También pensé en esconder sus celulares, pero no funcionaría porque tendría que devolvérselos. No, nada de eso, tío. Me dijiste que hoy es día del árbol, ¿verdad? Entonces, tengo una idea que hará que todos vuelvan en sí. Un maratón de inventos sustentables. ¿Sí? Me gusta. Déjame ver si entendí bien. Nos dividiremos en equipos para crear un invento en homenaje al día del árbol, pero sin celulares. Sí, exactamente, Gilguero. ¡Claro! Cada quien trabajará con quien esté a su lado. Oigan, no creen que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicos, chicos, le avisaré a Isa y a Tatum. Sí. Sí, sí, tú y yo, juntos. Vamos a pasar. ¿Sin celular, sin tablet, sin nada? ¿Y qué vamos a ganar con eso? Ah, es como un juego. Pero si ustedes ganan, todo mundo sale ganando. Ay, está bien, pero después volveré para vencer mi récord en el juego. ¿Y si componemos una canción de la preservación del medio ambiente? Podríamos escribir una letra sobre alguien que protege las plantas y animales. Como la heroína de un videojuego. ¡Isa! ¡Qué bien! ¡Me gusta! ¡Fuera, mosquito! Ay, Isa, tranquila. Yo tengo un pacto con los mosquitos. No nos espanto y ellos no me molestan. ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Ay, no! ¿Por qué me picaron? Mira, amiga, este es el pacto más seguro entre mosquitos y los seres humanos. Ay, ¿tú crees? Solo uso repelente natural. Es que las picaduras son lo peor, ¿no? Sí. Ay, amiga. ¿Crees que una canción sea suficiente? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Podemos tocar el girófono con unas botellas de vidrio. ¡Muy bien, Tatu! He visto varias botellas en el depósito del zoológico. ¿Quién va? Par. Impar o par. ¡Gané! Muy bien, ya voy, Isa. Adiós. Adiós. ¡Tatú! ¿Puedes traerme una caja de madera, por favor? Ah, mientras tanto iré adelantando la melodía aquí en el teclado. Bien. ¿Y el pegamento? Ah, aquí está. Ah, gracias. Ah, óyelo. Creo que preferiría hacer un portasemillas para las aves. Ah, pensé que estabas de acuerdo. Creo que el reciclaje es más apropiado para el día del árbol. El papel está hecho de árboles. Lo sé, lo sé. Es cierto. Pero la sustentabilidad también es cuidar a las aves, ¿o no? Señor Gilguero, este papel es una semilla. Es verdad. Es un papel semilla. Porque cuando lo soltemos a la naturaleza, nacerán más árboles, generando más semillas para alimentar a las aves. Y así nacerán más árboles y aves. Es un papel infinito. ¡Infinito! 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 Vaya, están trabajando muy bien. ¿De qué estarán hablando tanto? Escuché algo sobre aves. ¡Ya sé! ¿Y si hacemos un visor con rollos de papel higiénico para apreciar mejor a las aves del zoológico? ¡Solo imagínatelo! ¡No! Vamos afuera a tomar aire. Necesitamos trabajar en nuestra mente creativa. ¡Vaya, Chuleta! ¿Tanto tiempo para buscar un portapapeles? Tranquilo, Sander. Ahora por lo menos podemos plasmar nuestras ideas en el papel. Sí, el problema es que no tenemos ideas. ¡Sander! ¡Perfecto! ¡Rindamos homenaje a un árbol haciendo una escultura en su tronco! ¡Sander, ¿estás bien? La madera siempre ha sido la materia prima de los grandes artistas. ¡El árbol le dará vida al arte vivo! ¿Este árbol? ¡No! ¡Un árbol bonito! Esculpiremos tu dibujo en un árbol vivo, Chuleta. ¿Un árbol vivo? ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué quieres que dibuje? ¿Una mariposa? ¡No, Chuleta! ¡Piensa en grande! ¡Grande! ¿Un elefante? ¡Muy bien! Me encargaré de buscar los materiales para esculpir. ¿Tú sabes esculpir? La práctica lo es todo, ¿no, Chuleta? Empieza a dibujar. Ahora vuelvo. ¡Ah! ¡Busca realismo! ¡Realismo! ¡Realismo! Entonces veré a un elefante. Después pasas la cuerda por aquí. ¡Mira esto! ¡Así! ¡Guau! Cerraré la puerta. ¡Bien! ¡Corta aquí! ¡Encaja! ¡Ay, Tomás! ¡Mmm! ¡Así! El agua irriga la cuerda y esta irriga la tierra. Es una maceta autorregable. Pero solo parecerá una botella de plástico. ¿No cabrá dentro de una de las macetas bonitas de Elo? ¡Mmm! Buena idea, Tomás. Escogeré una. Yo escogeré la planta. Vamos. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ay, la maceta preferida de Elo! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Todo está bien, Tomás. Tranquilo, calma, calma. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No le vayan a decir nada a Elo. No, no. ¡Es Elo! ¡Ay, no puede ser! Tú tranquilo, calmado. ¡Hola! Eloisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Elo, aquí no sabes qué es. No, no adivines nada. Todo está bien aquí, ¿de acuerdo? Hasta luego. ¿Cómo van los proyectos? Todo va muy bien, ¿verdad, Tomás? Todo está quedando bien. En verdad estamos juntando los fragmentos de una idea. Ustedes no quieren mostrar su proyecto antes de que esté listo, ¿no? Entiendo. ¡Qué misterio! Ay, no puedo creer que les guste tanto el repelente. Ay, ay. Ay, ¿qué fue eso? Ay. Hago un trabajo ecológico y eso es lo que me dan a cambio. ¿Qué? Isa, creo que ya sé cómo puede ser el coro de nuestra canción. Ah. Biquete de mosquitos, ave ruidosa. El mono me tiró una fruta en la cabeza, pero qué bajeza. Tranquila, Tatu, tranquila. ¿Trajiste la caja de madera? Ay, no, la olvidé. Está bien, yo las busco. Mientras tanto, ve llenando las botellas. Ay, tendré que jugar un poco solo para relajarme. Ay, tendré que jugar un poco solo para relajarme. Ay, tendré que jugar un poco solo para relajarme. Ay, tendré que jugar un poco solo para relajarme. Ay, tendré que jugar un poco solo para relajarme. Ay, tendré que jugar un poco 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 para relajarme. No aparece la piel Esa que falta ¡Laye! ¡Ay, Tomasito! ¡Qué buena vista tienes! ¡Muy bien! Tomás, traje el pegamento Úsalo rápido antes de que él lo vuelva de nuevo ¡Ay, no quiero ensuciarme las manos de pegamento! Por eso somos un equipo, Tomás Con tu vista ágil y mis habilidades quedará perfecta ¡Tatú! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¡Hay un dátil dorado! ¡Pasa el nivel! ¡Tatú! ¡Hola, Tatú! ¡Qué sorpresa! ¿Te conozco? Todos me conocen Yo soy Gaia Y te quiero mostrar una cosa ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Lindo como un videojuego? No, es diferente Los videojuegos son más divertidos Tatú ¿Te quieres quedar aquí y vivir como en un juego? ¿O quieres despertar y volver al mundo real? Me quiero quedar Toma ¡Hay un dátil dorado! ¡Un dátil dorado! ¡Pasé de nivel! ¡Pasé de nivel! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo se está repitiendo? ¿Cómo hago para salir de aquí? ¡Isa! ¡Mamá! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Maya! ¡Maya! ¿Estás ahí? Necesitas escuchar la voz de la naturaleza ¡No! Amiga ¿Sí? Oye, te llamé mil veces Creo que viniste a jugar y te ganó el sueño Mira Terminé nuestro gilófono No encontré una caja de madera Pero usé este cajón viejo Vaya, Isa Quedó lindo Disculpa que no te ayudé No, al final se me ayudaste bastante Dijiste algunas cosas mientras dormías Yo aproveché para anotar todo para la letra de la canción ¿Vamos? Ya es hora Tatu, creo que es mejor que te adelantes para encontrar a los demás Noством de los demás ¡Migas! ¡Muy bien! Chuleta, un poco más hacia allá. Ahora sube un poco, por favor. Espera, Chuleta, ¿dibujaste una herradura? ¡Ah, es que está al revés! Ah, bien, vamos ya. ¡No! ¿Qué están haciendo? Homenajeando a un árbol y a un elefante también. Mostraremos las mil y una utilidades de los árboles y su generosa belleza interior. Además, cuando los elefantes estén extintos, las personas los podrán recordar. Sí, pero ¿esculpirán un árbol vivo? Es de los más viejos del zoológico. No cortaré todo el árbol. Yo no soy ignorante. Ahora con permiso, que tenemos que empezar todo de nuevo. Gracias. ¿Crees que ella se dé cuenta? Así está bien. Yo fui quien la rompió. La culpa es toda mía. No, Tomasito. La culpa fue mía. Fui yo quien apagó la luz. Y yo fui quien quiso hacer este evento. Ay, chicos, viene de nuevo. Tranquilos, chicos. Sé cómo contar esta historia de la mejor forma posible. Tranquilos. Oye, Loisa, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Tenemos algo que contarte. Estaba aquí y apagué la luz sin querer. Rompimos tu maceta. Mira, disculpa. Fue sin querer. La intentamos arreglar, pero... Quedaron las marcas. Sí, mira. Esta... ¿Es una maceta autorregable? Sí. Por dentro hay una botella de plástico y una cuerda. La cuerda lleva el agua por debajo de la tierra. Esto es increíble. Podemos utilizar este sistema con varias plantas. En cuanto a la maceta, restaurarla fue un gesto de sustentabilidad digno. ¡Quedó muy linda! ¡Chicos, chicos! ¡Necesito que me ayuden! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¡Qué locuras, Anderson! ¿Por qué no nos dijeron nada de esto? No podíamos decir nada. Era un concurso. Exacto. Según el libro El Arte de las Batallas, no debemos de contar secretos a los oponentes. ¿Qué está pasando aquí? Pues tu hermano casi le causa un daño irreversible a este árbol. La verdad, el objetivo era provocar una reacción en todos ustedes que pasan todos los días por este bello árbol y no lo toman en cuenta. Excepto Elo, claro. Los demás ni notan los árboles. ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! ¡Es una gran mentira! ¡No usan tanto las plantas como los animales! ¡No puedes decir eso! Al final, el concurso del Día del Árbol solo sirvió para hacernos pelear. Yo creo que no solo sirvió para eso. También nos entendimos. Tomás y yo hicimos un proyecto muy lindo con una maceta de elo. Sí, el señor Gilguero y yo formamos un equipo increíble. De acuerdo. ¡Infinitamente! ¿Y quién ganó el concurso? Creo que quien ganó fue Tatú. Ayudó a salvar el árbol. ¿Tatú? Pero yo fui quien encontró el árbol. Ella ganó y yo no. Chicos, al final, si el árbol vive, todo mundo sale ganando. Es verdad. Te encuentro junto a las aves con el soplo del viento. Los rayos del sol que brillan para abrazarte. Champoteando en el agua el olor del mar. La sonrisa de todos que quieren respetarme. Te encuentro en las hojas del bosque, en el rocío del amanecer. Te miro cuando tomo un descanso, de mi tableta o la televisión. Te siento en la tierra mojada, en la semilla que quiere brotar. Te siento en el frío, en las montañas, cuando veo en lo alto a la luna brillar. Oigo tu voz llamando cuando cierro los ojos y empiezo a soñar. Respeto tu magia y tu fuerza. Y sumerjo los pies a la orilla del mar. Gaya es el planeta que vive, Gaya es el planeta que es libre. Gaya es el planeta que vive, Gaya es el planeta que es libre.